Muy buenas a todos, yo soy Chenkeli y bienvenidos a un nuevo vídeo del Europa Universalis 4 y esta vez vamos a ver un mod post-finem. Es un nuevo mod muy muy interesante para el Europa Universalis que salió hace nada, hace una o dos semanitas, en que, bueno, el cambio principal es que en las guerras púnicas Cartago ganó a Roma y en la tercera, concretamente, la República Romana fue desmantelada y, bueno, con esto, pues la cultura latina nos expandió por todo el Mediterráneo y tenemos presencia de la cultura helénica, por aquí también tenemos todavía la religión helénica, por aquí en Albania tenemos los judíos, pero está bastante, bastante guapo. Todo Egipto también es helénico, creo que tiene algún problemilla de religión, ahí está, pero está bastante guapo que toda la zona de Anatolia, Egipto, el Levante, es de mayoría helénica. Por otra banda tenemos a Cartago como un imperio ya bastante en decadencia, tienen cores y tienen vasallos y también tenemos en tema religioso, bueno, religioso-cultural es un poco igual en este caso, en este mod, pero tenemos por aquí la cultura púnica y helénica como religión. La religión como tal está bastante guapo porque es como una especie, bueno, ahora veremos, es una especie de islam de la Europa. Por aquí tenemos Druidic y bueno, claro, en el norte se mantendió por aquí los galos, un status quo entre galos, entre germánicos, entre los celtas. Y en el más, en el norte tenemos todavía por aquí los piquingos con su fe nórdica, que también tienen presencia en las islas británicas. Y una cosa que también está guapa es que tenemos a Vinland. Vinland es el único país que ha jugado así ya un poco más, que ha jugado hasta, bueno, 100 años, una cosa así. Y empiezas como una nación, una colonia de vikingos y se está muriendo y tienes que intentar sobrevivir, tienes desastres, tienes que intentar que no llegue a 100 la devastación de la colonia porque si no se destruye y después ir expandiéndote. Está bastante guapo. Pero eso, tenemos por aquí Vinland y la península ibérica y toda la zona de Alemania está bastante, bastante separado. Y una cosa interesante es que el tema del Sacro Imperio es como una especie de federación dentro de lo que viene siendo Italia. Como emperador tenemos a Roma y ya también veremos qué tal. Por aquí tenemos a Persia, que es Zoroasta. Y tienen unas atrapis en Baluchistán, Afganistán, Tabaristán por aquí. Tenemos a Armenia también. Está bastante cambiado todo lo que viene a ser Europa y la zona del Oriente Próximo y también el Norte de África, pero todo lo demás no cambia mucho, la verdad. Por aquí tenemos también, pues, Finem, Pagan Fury, Wolves in the Fall. Tenemos varias recomendaciones. Pero bueno, por aquí tenemos la imagen de las naciones que tienen árboles de misiones y contenido como tal. Y aparte también decir que tienen un documento, que lo dejaré por la descripción, que está muy, muy currado. Si quieres enterarte un poco más de toda la historia, de todas las zonas, son nueve páginas, creo, y te lo explica más en profundidad todo el lore del mod. Vamos a entrar con Gaul, la Francia de este mundo, básicamente, y veremos unas cuantas cosillas. También os quiero enseñar la Federación de Italia. Pero bueno, me centraré sobre todo en ver el contenido así por encima y si me convence alguno, lo jugaré en un futuro. Una partida con Cartago puede ser interesante. Pero en el tema religioso, como he comentado, tienen todo el tema de la fe como del Islam, que por cierto no existe el Islam en este mundo. Pero tenemos por aquí cada uno con sus escuelas. Y puedes elegir también, seguir otras escuelas, ahora lo veremos. En el caso concreto de los Druidi, tenemos por aquí Druid Authority, que es como la mecánica esta de los ortodoxos. Y después tenemos como la mecánica de los iconos de los ortodoxos también. Así que pinta bastante bien esta religión. Encima tenemos coste de consejeros de la religión del Gobernante reducidas. Creo que Gaul, de hecho, es la nación más fuerte. Sí, es la nación más fuerte del mundo, por debajo de Ming. Y después tenemos a Macedonia y a Persia. Que Gaul empieza teniendo bastante, bastante control sobre la zona de Francia. Y encima con la religión esta que te da bonos de soldadesca. Tiene buena pinta. Y podemos ver por aquí que es una especie de Francia, yo diría. Tienes también cositas de estamentos únicos. Empiezas con Total Dominance. Es cierto, hay naciones que tienen desastres. Hay naciones que tienen vasallos rebeldes. Hay cosas bastante interesantes dentro de este mod. Cositas que cambian también. Muchos de las naciones tienen los nombres cambiados, como podéis ver cada uno. El clero, la nobleza y los burgueses tienen el nombre cambiado. Me da curiosidad por aquí en Lark Lond, este de por aquí. Pero bueno, Gaul también creo que va a colonizar también. Uuuh, estos son nórdicos. Estos son vikingos. Tenemos la religión, vale. Esta nación está en la zona de Holanda. Pero básicamente son vikingos. Hostia, tienen un árbol bastante grande. Vale, pues son unos vikingos que están en la zona del canal de la Mancha. Uuuh, esto no lo había visto todavía, eh. Han cambiado todo el tema del comercio también en este mod. Como mola. Tenemos... Vienesia no es un nodo final, vale. Aquí Italia tenemos un nodo final. Tenemos el otro nodo final en Cartago. No sé si hay algún otro, pero de momento, por lo que veo, hay dos. No había visto esto que habían cambiado el tema de comercio. Bueno, el tema de la religión nórdica sí que no ha cambiado nada. Es lo mismo que siempre. Tienen gobiernos diferentes y esto es interesante. Los nórdicos tienen como un gobierno tribal. No son ni monarquía, ni república, ni nada de eso. Son tribales. Y tienen reformas de gobierno únicas, suyas. Por aquí podemos ver Berserkers, Thiel, Naval Society, North Warlords. Tienen como varios reformas de tier 1 también de gobierno. Y en el tier 4 tienen por aquí Longboat Ships, que son barcos únicos para los nórdicos. Y también tienen una unidad especial que se llama Huskarl. No sé si se puede acceder. Sí, mira. Aquí podemos acceder a la unidad. Vamos a verla. Y ya veréis que está bastante, bastante potente. Estas son unidades especiales de los nórdicos. Aquí está, que cuesta el doble de reinforced cost. Pero tiene capacidad de combate de la infantería más 25% y Fire Damage Receipt menos 20%. Está bastante guapo. Por aquí tienen los celtas, celtica, que controla lo que viene a ser Irlanda. Empieza con un desastre de la Gaelic League. Supongo que es algo que ver con sus tributarios. Todos estos son tributarios. Y también tenemos por aquí a Northern Brick, que también es un vikingo, creo. Creo que sí, que también es vikingo. Y Trinovantes, en la zona de Londres y todo esto. Que tiene una reforma de gobierno única. Britonic Confederation. Que le da una mecánica de gobierno de cohesión. Mola. La verdad es que todo esto tienes que ir enterándote porque hay tantas cosas y como es todo nuevo. Es un poco loco, pero está bastante guapo. Después tenemos Macedonia. Supongo que es una especie de como pionero dentro de lo que viene siendo la religión helénica. Aquí podemos ver la religión helénica. Es como una especie de católico. Como mecánicas de católico. Y Atenas de momento lo controla. Y después Egipto seguro que tiene contenido de tema religioso o algo así, seguro. Porque mira, tiene 34% de unidad religiosa. Tienes problemas religiosos ya de inicio. Hostia, el Islam sí que existe tú, por aquí abajo. Pues me pensaba que no existía tú. Y después tenemos por aquí a Persia. Puede ser también interesante. Que tiene una reforma de gobierno única con dos botones. Es que hay tantas cosas. Es una locura. Vale. Una teocracia del tema Zoroasta. También, eso es verdad. Hay como acciones así más de roleo. Como hice una biografía. Tienen varias cosas. Está bastante entretenido, yo diría. Y Cartago, seguro que tiene contenido también bastante. Un árbol que no he enseñado y que creo que es bastante grande es el de Céltica. Céltica supongo que es replicar lo que históricamente fue... Mira, mira esto. Es una barbaridad. Supongo que es replicar lo que fue Gran Bretaña o algo así. Los Suevos tienen también bastante contenido. Todos estos, Gaul, Suevio y Céltica, creo que van a colonizar. Cada uno con sus ideas. Así que también está bastante entretenido. Creo que es una especie de Portugal o algo así, los Suevos. Pero bueno, tienen toda la religión única. Aquí podemos ver que puedes seleccionar como si fuera el Islam. Un bono. Y aparte tienes... Esto es como el sincretismo. Y después puedes elegir como si fuera la religión de la India. De Vanilla. De varios bonos. O como si fueran nórdicos. Lo que me da curiosidad ahora es... Por aquí, Nekot, Nekarot. Que son judíos. Bueno, el judío es lo mismo que el en el Vanilla. Y entonces, Etiopía es judía. Es judía, ¿qué digo? Del Islam. Esto sí que es raro, ¿eh? Vale, pues no ha habido separación del Islam. Religión arábica. No tiene absolutamente nada. Tiene unos bonos decentes, pero no tiene mecánicas. Hostia, el cristianismo sí que existe, tú. Heliópolis. Esta nación de por aquí. No tiene contenido, pero tiene la religión del cristianismo. Hostia, me he quedado un poco loco. Algo más. Bueno, el Tengri domina todo esto. Tenemos una Bulgaria cochísima en donde estaría la Gran Horda. Siendo Tengri. Bueno, después tenemos Kashuvia, todo esto. Que si no mal recuerdo, aquí está la religión eslávica. Con favores divinos, con varios bonos. También tenemos la Romuba. Y la Germánica sí que tampoco se... Bien, bien. A ver, Saxony. Vale, es como una especie de reformado. La religión germánica. Saxony también tiene contenido. Ealdorfing. Un máximo de culturas promovidas. Contribución de vasallo. Bastante guapo. Y ahora vamos a ver Roma. Así para finalizar un poco. Yo recomiendo que lo probéis. Ni que sea. Está bastante entretenido, yo diría. Roma. Tenemos por aquí la corona de Roma. Yo creo que es una especie de Austria. Diría como de gameplay, ¿sabes? Uy, hay religión romana aquí en el norte. Bueno, primero vamos a ver el tema de la federación italiana. Tenemos por aquí las reformas. Tenemos la descentralización y la centralización. Y tenemos todos los electores. Por aquí Sardinia y Liria. Tenemos las ciudades libres y los príncipes. La fe dominante. La tensión religiosa. Y bueno, Roma es el lector de inicio. Y creo que del árbol de misiones del principio puedes intentar hacer unión personal contra Italia. La nación de por aquí en el norte, de la zona de Milán. Tienen la religión romana. Tienen las mecánicas coptas de capturar provincias en concreto. Y les da bonos. A ver, qué guapo. Está muy currado el mod. Landfire Damage. Corte de estabilidad reducido. Toda la escala de las provincias de fe verdadera. Fuerza misionera. Está entretenido, está bien. Años de separatismo reducido. Y lo encontramos en la zona de Lombardía. Que es básicamente Suiza. La zona de Italia, que es el lector. La zona de Milán, pero que se llama Italia la nación. Y se consideran herejes de la fe púnica. Vale. Pues está entretenido. Aquí Ost-Germanic. A ver. Ost-Holm. Ost-Germanic. Como la fe manica, ¿no? Básicamente. Germanic y Nords son... Vale. La nórdica, la Germanic y los Germanic son como del mismo grupo. Me estoy centrando bastante en la religión, creo yo, la verdad. Pero bueno. Eso es todo. Ya me dejáis por los comentarios si habéis probado el mod y qué os ha parecido. De momento, de primeras, puede ser interesante jugarla y probar el mod. Tema de desarrollo. Cartago debe estar a tope, ¿no? Aparte tenemos nuevas maravillas. Y el 22 de desarrollo de Cartago. Red Hot. Sí, todas son nuevas, supongo. Todas las... Mira, Temple Lock, no sé qué. Casi todas son nuevas. De... Un acueducto por aquí. Un templo. Sí, sí. Son nuevas todos los monumentos. El Stone Age. Lógicamente está ahí. Pues qué guapo, ¿no? Qué corrado tú. En Persia. La Mamsita del... Aún está ahí. Uh... Hanging Gardens of Babylon. Se lucia. Bueno, dejo ya que me tiraría un montón de tiempo por aquí. Es un poco de Spotlight. De ver un poco lo que ofrece este mod. Información en general. Y si queréis ya darle un poco más de caña. Os dejo el link del mod en la descripción. También el link del documento de Google. Donde explica un poco la historia de este mod. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos la próxima. Adiós.